En este vídeo vamos a resolver el séptimo problema de la serie de problemas propuestos sobre multiplicación entre números de más de una cifra que se encuentra en tareasplus.com Si tenemos entonces la siguiente multiplicación 102.584 por 934 vamos a realizarla de la siguiente forma, entonces tendríamos 102.584 por 934 entonces lo primero que vamos a hacer es multiplicar este 4 por cada una de las cifras de este número tendríamos 4 por 4 es igual a 16, llevamos 1 4 por 8 es 32 y una que llevamos 33, llevamos 3 4 por 5 es 20 y 3 que llevamos 23, llevamos 2 4 por 2 es 8 y 2 que llevamos igual a 10, llevamos 1 4 por 0 es 0 y una que llevamos sería 1 y 4 por 1 es igual a 4 ahora vamos a multiplicar este segundo número, el 3 por cada una de las cifras de este número 3 por 4 es 12 entonces colocamos el 2, llevamos 1 recordemos que aquí entonces dejamos el espacio 3 por 8 es 24 y una que llevamos 25, llevamos 2 3 por 5 es 15 y 2 que llevamos 17, llevamos 1 3 por 2 es 6 y una que llevamos 7 3 por 0 es 0 y 3 por 1 es igual a 3 y ahora vamos a multiplicar el 9 por cada una de las cifras de este número 9 por 4 es 36, recordemos entonces que dejamos otro espacio acá llevamos 3, 9 por 8 es 72 y 3 que llevamos 75, llevamos 7 9 por 5 es 45 y 7 que llevamos 52 llevamos 5 9 por 2 es 18 y 5 que llevamos 23 llevamos 2 9 por 0 es 0 y 2 que llevamos, entonces sería 2 y 9 por 1 es igual a 9 entonces ahora lo que vamos a hacer es sumar estos productos obtenidos tendríamos este 6 que está solo lo dejamos tal cual como está 3 más 2 es igual a 5 3 más 5 es 8 y 8 más 6 es igual a 14 entonces recordemos que colocamos el 4 y el 1 que no pudimos colocar o que no podemos colocar en ese resultado lo colocamos como un sumando más en esta columna entonces tendríamos 1 más 0 es 0 0 más 7 es 7 y 7 más 5 perdón, 1 más 0 es 1 1 más 7 es 8 y 8 más 5 es igual a 13 entonces llevamos 1 recordemos que ese 1 pasa como un sumando más a esta otra columna tendríamos 1 más 1 es 2 2 más 7 es 9 y 9 más 2 es igual a 11 entonces llevamos 1 y ese 1 pasa como un sumando más a esta otra columna 1 más 4 es 5 y 5 más 3 es igual a 8 3 más 2 es igual a 5 y el 9 como no tiene otro término con cual sumar lo bajamos tal cual como está entonces observemos que el resultado de multiplicar 102.584 por 934 es igual a 95.813.456 los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre multiplicación entre números de más de una cifra 2 8 como siempre 2 3 2 y 3 3 2 6 Gracias.